Hola, hola, chicas. En este vídeo os voy a enseñar cómo hago esta transformación de estas uñas con relleno de poligel, un degradado y estampación. Aquí estáis viendo cómo están las uñitas después de un mes. Como veis, no tiene ningún levantamiento y bastante crecimiento también tiene. Este es el diseño justo que hice anteriormente. Os voy a dejar el link por aquí arriba para que vayáis si queréis ver este diseño como lo hice. Es todo con poligel. Y bueno, comenzamos. Lo primero que hago es retirar gran parte del material para quitar sobre todo el diseño. Yo puse una base transparente para luego hacer el diseño encima. Esto lo retiro a una velocidad de 20-25.000 revoluciones. Es una broca de grano medio. Más o menos, sí, de carburo. Esto tener mucho cuidado con este tipo de brocas porque la fricción calienta. Pero calientan estas, calientan las de cerámica, aunque estas es mucho más fácil que queméis en la uña. Pero bueno, id poquito a poco frotando la broca sobre la uña. Una vez pasada la broca, lo que hago es con una lima 150 o 100-100, si es acrílico, terminar de darle forma al material, a los faldones y a la punta. Esta es la broca que utilizo para la manicura rusa, que aunque en posteriores vídeos os voy a enseñar más a detalle cómo la utilizo. Y bueno, en este vídeo, chicas, deciros que voy a adelantar muchas partes, pero que tenéis, por ejemplo, un vídeo de manicura rusa al microscopio de cómo la hago, aunque haré uno nuevo seguramente. Aquí hago lo que es girando normal el torno haciendo el lado izquierdo de la cutícula y el lado derecho de la cutícula lo hago en la parte reverse del torno. Es decir, como si lo utilizara una persona zurda. Aquí, como veis, ya están limadas. Limpio muy bien el polvo y corto la cutícula. No hay que cortar mucho, simplemente hay que cortar la parte que es como blanquecina, que es piel muerta. Si cortáis más, vais a hacer que la uña natural... o sea, que la piel... la uña no, perdonad, la uña no va a sangrar. Lo que es la cutícula, sangre. Y eso, pues bueno, puede generar infecciones y no queremos que pase eso. Así que id con mucho cuidado y sobre todo, todo este tipo de técnicas, practicarlas muchísimo en vuestras manos. Limpio las uñas y también por debajo de la cutícula. Aplico deshidratador y primer. Y después, un gel base de semipermanente, que es el que utilizo siempre cuando utilizo el poligel. Aquí ya estoy moldeando el poligel, estoy utilizando el transparente de Madame Glam. Como veis, lo he puesto en todas las uñitas, las voy a ir moldeando una a una y luego cuando acabe toda la mano, lo meto en lámpara a 60 segundos. Lo estoy moldeando con alcohol, por si lo preguntáis, que esto... muchas marcas dicen que lo moldees con cleaner, pero realmente el cleaner es básicamente alcohol, con algún aroma y algún colorante. Tener mucho cuidado también en la zona de la cutícula. Y una vez he sacado de lámpara, quito el residuo pegajoso y le doy forma con esta lima, con la de 150. Tener mucho cuidado también en la zona de la cutícula, que yo ahora mismo llevo un mesecito o dos mesecitos usando una broca que os voy a enseñar ahora, simplemente para limar la zona de la cutícula cuando hago la manicura rusa. Así no corro el riesgo de limar, sobrelimar lo que es la piel y causar una herida. Porque a mí eso, bueno, me da mucho más miedo cuando estoy cogiendo la lima y me acerco a esa zona. Así que lo estoy empezando a hacer de esta manera. La broca os la enseño en un vídeo, que os enseño brocas de Aliexpress, que os voy a dejar también por aquí arriba por si queréis ir a verlo. Esta misma broca también la podríamos utilizar para retirar lo que es el residuo que queda por debajo de la uña, cuando a veces, por ejemplo, pasamos el poligel de más un poquito o cuando crece la uña natural para retirarle y que quede mucho más bonito el resultado. Y para terminar uso un taco pulidor o un buffer. Esto lo hago para no aplicar otra vez base semipermanente cuando voy a pintar encima, porque si por ejemplo colocamos el color, a veces las rayaduras de la lima se quedan marcadas en el color. Así que bueno, simplemente paso el taco pulidor para dejar la superficie mucho más lisa y listo. También hago lo de la cutícula, que es como una especie de esfoliación. Yo estoy utilizando una velocidad de 5000 más o menos. Y ahora os añado el clip. Lo que es el diseño, salía prácticamente totalmente, o sea, prácticamente totalmente. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, totalmente desenfocado. Así que he añadido un clip que lo grabé en la mesa con el móvil para enseñaros cómo hago justamente el degradado y que lo podéis hacer con cualquier color. Yo voy a utilizar estos dos, que son los que utilicé en la uñita del dedo gordo. Y ya tenía los tips previamente preparados, simplemente quitándose el brillo con el taco pulidor. Lo primero que hago es poner un color en un lateral y el otro color en el otro. Esto, bueno, es muy sencillo. Simplemente escogéis dónde queréis poner el color y también lo podéis hacer de arriba hacia abajo, solo que tenéis que degradarlo en horizontal, que no me salía. Poner la brocha en horizontal y hacer lo mismo, que estamos haciendo en vertical. Solo que yo creo que mancharíamos mucho más a la quinta porque tenemos que pasar por encima de los laterales de los dedos. Una vez puesto el color, cogemos un pincel. Podemos utilizar un pincel de gel, el del mismo bote del semipermanente o otro cualquiera, pero un pincelito que se pueda difuminar muy bien. Esto ya lo vais probando porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho más este pincel que el pincel del propio bote del de Madame Glam. Y empezamos a difuminarlo en línea recta. Tenemos que pasar unas 5 o 6 veces, esto ya vais viendo vosotros. Y luego desde el centro hacia la derecha y luego desde el centro hacia la izquierda. Aquí os lo estoy enseñando. Lo veis despacito para que los colores se mezclen y no quede ninguna raya que queda feo. Os lo voy a ir acercando de vez en cuando para que vayáis viendo el resultado y a lo que me refiero. Os lo voy a ir acercando de vez en cuando para que vayáis viendo el resultado y a lo que me refiero. Aquí ya estaría la primera capa y curo en lámpara 30 a 60 segundos, depende de vuestra lámpara. Y hacemos lo mismo con la segunda capa. Ponemos los dos colores y empezamos a difuminar. Los colores y empezamos a difuminar. Aquí ya estaría la segunda capa, como veis el color está totalmente integrado uno con el otro, totalmente difuminado y lo único que hay que hacer ahora es curar en lámpara otros 60 segundos. Y en el otro voy a utilizar estos otros dos colores que fueron los que utilicé en los dos deditos de la estampación. Y en este otro tip he decidido enseñaros cómo lo hago con el mismo pincel de Madame Glam que utilizaríamos o de cualquier semi permanente. Lo que tenemos que hacer es quitar todo el residuo del pincel porque siempre va cayendo gotitas y lo que no queremos es añadir más color a la uña. Y aquí como veis, esto es el por qué también no me gusta utilizar este tipo de pinceles. Es porque perdemos mucho color a la hora de limpiar la brocha cada vez que la introducimos en el bote. Y aquí nada más empezar a difuminar notáis la diferencia de por qué me gusta más el otro pincel a este. Si os estáis dando cuenta, al apretar quedan líneas en los laterales y se hace un poquito más difícil difuminar. Se hace difícil pero no imposible, es decir, vosotros lo podéis hacer en casa con cualquier tipo de brocha que tengáis de semi permanente. Unas irán mejor y otras irán peor. Pero poder, se puede hacer. Y si no, ahora lo veis. Y como veis, ahí sigue habiendo una línea que hay que difuminar. Realmente cuanto mejor sea el pincel, mucho más rápido vais a poder hacer este trabajo. Este la verdad es que es un poco más difícil, entonces he tardado bastante, por eso os he puesto la otra parte a cámara rápida. Pero bueno, os dejo esta capa y pasamos a la estampación. Sería simplemente hacer lo mismo que con la otra uña. Aquí ya están los dos, con las dos capas. Todavía no les he puesto el brillo, pero bueno, quiero que veáis que los dos se pueden difuminar. Tanto el color claro como color claro y color oscuro. La verdad es que un diseño con esta técnica queda precioso. Lo único que tendréis que cobrarle un extra a vuestras clientas. Sobre todo si quiere hacer esta técnica, como se dice ya mi madre, en dos tonos en cada uña, en degradado hacia la siguiente. Estas son las dos plaquitas que utilicé en el diseño. Son de Beauty Big Bang. Os dejo el código de descuento en la cajita de información. Que como ya sabéis, llevan un tiempo mandándome cositas, plaquitas y pigmentos o alguna cosa de estas que escojo yo. Y bueno, me gustaron un montón. He utilizado diferentes de los que voy a utilizar en estos dos tips. Aquí os enseño las dos estampaciones de mi madre y vamos a escoger otras dos para los tips. Cuando hagáis estampaciones, tener todo preparado porque hay que hacerlo realmente rápido. Porque si no, se seca en la estampación, en lo que es la placa metálica y luego no hay quien saque el sello. O si no, al revés, también se secaría encima del sello y es mucho más difícil estamparlo en la uña. Lo rascamos rápido. Hacemos con el bombeo cogiendo el sello. No me preguntéis cuál es porque tengo preparado un vídeo exclusivo enseñándoslo. Que también me lo han mandado desde Aliexpress. Y lo estampamos en la uña. La verdad es que estas plaquitas de estampación tienen muy buen grabado y yo los utilizo muchísimo tanto para mí como para mis clientas. Aquí como veis ha quedado totalmente estampada, no queda ni un hueco blanquecino. Limpio el estampador con un quitapelusas. Este es pequeñito, es para llevarlo en el bolsillo. Y ya estaría para utilizarlo con el siguiente sellito. Voy a utilizar la otra plaquita. Así os enseño también las dos. Y veis que todas las plaquitas de Beauty Big Bang que estoy sacando en el canal funcionan perfectamente. Voy a utilizar también esta de flamenco. O flamencos. Realmente no sé cómo llamarlos. Bueno, decidme en los comentarios cómo las llamáis vosotras. Ponemos el esmalte, rascamos y volvemos a hacer lo mismo. Yo siempre lo cojo girando el sello porque si lo aplasto se deforma el dibujo. Este sellito es totalmente transparente que ya lo veréis en un próximo vídeo como os he dicho antes. Y me está gustando muchísimo. De todos los que tengo creo que se ha convertido en mi favorito. Me ha gustado un montón esta técnica, sobre todo el degradado con estampación. Así que seguramente en próximos vídeos veréis más diseñitos así en degradado. Ahora os voy a poner el resultado final de mi madre. Y nada chicas, espero que os haya gustado mucho esta técnica. Si la recreáis, por cierto, no olvidéis mandarme las fotos por Instagram. Que yo miro todos los mensajes que me escribís. Os invito a suscribiros al canal si no estáis suscritas. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao.